Bienvenidos a el producto de mi aburrimiento, voy a estar cubriendo, así como alguien que estuviese haciendo algo en serio, los trailers y las revelaciones de estos dos días entre el Game Awards y el PlayStation Experience. Primero está The Walking Dead, prácticamente sobre una familia mexicana que ni se enteró de que había un apocalipsis zombies ahí afuera. Ahora sí, así es como yo lo supuse. El trailer después al final nos muestra a Clementina. ¡CLEMENTINA! Y sí, está más grandota. Vamos a ver hasta dónde llega Clementina, yo supongo. Spoiler, ¿verdad? Clementina todavía está. ¿Por qué le digo Clementina? Grajo, nadie le dice así. Pero bueno. Después está Shovel Knight Specter of Torment. Se basa en uno de los jefes de Shovel Knight. No estamos usando Shovel Knight en este caso, sino estamos usando a el tipo que tenía la hoz esta de la muerte. Shovel Knight es un juego que me gustó un montón, vamos a ver qué onda con este juego. Al parecer es más débil de Maycry sesco, lo que sea. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Después está Life in the Ruins trailer, que sería la leyenda de Zelda, que nos muestra un poquitito el mapa, ¿verdad? Al principio nos muestra un alce en cierto momento. Ahí está el alce, buenísimo. Después vemos que... Yo vi pechos ahí. Después está Link con un montón de chispitas alrededor de él. Es re cool, glamoroso, etcétera. Nos muestra lo que quizás esas caderas podrían ser Zelda, no sé. Muy caderona estaría Zelda en esta versión de... de la leyenda de Zelda, pero vamos a ver qué onda. Tenemos Rocket League Starbase Ark. Al parecer ahora, sí, al parecer podemos usar más autitos. Esa es la onda. Buenísima mi descripción, sí. Soy un periodista muy serio, yo sí. Tenemos un nuevo mapa. Lamentablemente ya no pudimos jugar con Leviathan porque tenemos lag en este juego, por alguna razón. Después tenemos un tráiler que es básicamente nada, que sería el tráiler de Guardianes de la Galaxia, pero de Telltale. Es el mixtape de nuestro protagonista, que ni me acuerdo. Star-Lord. ¿Who? Sí, Star-Lord. Y después es una toma hacia arriba y sale Guardianes de la Galaxia, de Telltale, carajo. Me acuerdo que Batman de Telltale también fue algo parecido al tráiler, no mostró nada directamente porque próximamente son pajeros. Esa es la aplicación, son pajeros. Después... Sí, sí, sí. Esto fue raro. Tenemos el tráiler de Death Stranding, que vi un montón de vídeos de viendo cuadro a cuadro qué podría hacer cada cosa. Esperá el juego tranquilo y ya está. Tenemos a Guillermo del Toro, así vestido de traje, en un mundo apocalíptico, todo limpito el tipo, igual nomás. Después tenemos un lobo en su... Una de las cosas que la gente no paraba de hablar era del lobo ese que... ¿Qué es el lobo ese que tiene? Y después el tipo ve un túnel, no sé qué cosa, pero antes se ve un bebé que está en una botellita, no sé qué puta le pasa a Guillermo del Toro con eso. Después vemos un énfasis, un énfasis muy grande en un bebé también, que es un muñequito, que se pone rojo. Después entran en un túnel y vemos un montón de Call of Duty Men, y entre ellos está Hannibal, y Hannibal se convierte en Quiet por alguna razón. manda a todos los demás a buscar cosas, y está atado con hilos hentai. Ese hilo hentai le da un poco de energía sexual. Aparece otra vez el bebé, que la gente dice, ese será Venom Snake, porque tiene solamente un ojo y tiene un coso de helicóptero. O sea, el clavo ese que está ahí es el coso de helicóptero que tenía, ven. ¡Ahhh! Déjenlo tranquilo, carajo. Me alegro, tiene mucho laburo este año el tipo este de Hannibal, que no sé el nombre, ya, pero Hannibal lo más llamamos. Lo vimos en Casino Royale, después desapareció, y después apareció otra vez como Hannibal, o sea, yo por lo menos no lo vi más. Después apareció en Doctor Strange, y después va a tener un rol bastante importante al parecer en Rogue One, pero bueno, vamos a ver cuál es el rol de este tipo en Death Stranding. Un montón de actores hay acá al parecer. No sé si Guillermo del Toro va a ser un personaje, o está ahí solamente para hacerle un favor a Kojima, pero vamos a ver. El siguiente es Prey. Prey es un, en realidad fue un gameplay, no fue el tráiler. El tráiler no lo vi, de hecho. Muchas cosas acá son nuevas para mí también. Sí, son nuevas para vos. Tiene en los headcrabs de Half-Life, al parecer. Pero fantasmas, no sé qué cosa. Me hace acordar a una combinación entre Bioshock y Dishonored, que Dishonored es básicamente Bioshock. No más otra vez. Tiene un montón de abusa de physics directamente. Seguramente va a tener muchos bugs en este juego, obviamente no mostrados en el tráiler. Tiene un sistema de RPG, o sea, vos podés subir tu cerebrito al parecer. Bueno, ok. Tienes una pistola que dispara plastilina, plasticola o algo así. Puedes subir a las paredes por eso. Y te podés convertir en una taza. Sí. Tienes también una... No entiendo eso de transformarte en una taza. What the fuck. O sea, es como ese juego de G-Mod, que es como era que se llamaba Prop Hunt. Sí, supongo que... Es un juego de sigilo combinado. Ponele que es bastante difícil. Si te atacan, es jodido que salgas de esa... Pero si no es jodido, entonces la gente se va a pasar disparando y ya está. ¿Qué más tenemos? Te podés convertir en una granada. Por alguna... Ok. Esa granada puede hacer unos saltos fabulosos también. Te podés salir al espacio, al parecer en el espacio del juego. Bueno, ok. Y esto sería Prey. Vamos a ver qué onda. Después tenemos Halo War 2. A mí, voy a ser sincero, no me importa tanto Halo War 2. Y en este video no estamos cubriendo todo. Todo lo que se reveló. Pero yo supongo Halo es bastante importante. Y... Bueno, el Halo... El Halo RTS viene otra vez de Halo War 2 con el trailer de Atriox. Y Atriox es un hombre que no sabía que había humanoides acá. Gorila, human... No sé qué carajo. Parece un generic antagonista de Marvel o de DC. Siempre le hacen igual con la cara así. Que parece que comió limón o algo así. Pero parece medio como un pseudo gorila o algo así. Pero no importa. Ahí va a apuñalar a alguien, no sé qué cosa. Después tenemos otro en el espacio. Mass Effect Andromeda. Con un hecho de gameplay. Me pareció bastante rápido. El hecho de que ya sacaran gameplay. No vuelve Shepard al parecer. Shepard, Shepard, como se diga. Ya piro. Ojalá que podamos visitar... Hace mucho énfasis de que podés visitar muchos planetas y todas esas cosas. Podés agarrar litio. Sí, litio era. Lo que me hace acordar a que... El hecho de agregarle cosas que vos podés agarrar y craftear cosas. No creo que sea muy bueno incorporar ese tipo de cosas a franquicias. Pero esa es mi pequeña opinión. Que a nadie le importa. Pero bueno. A mí personalmente no me gusta que agarré en sistemas de crafteo a una... A una serie de juegos que no tuvieron sistemas de crafteo. Y... Eso medio que cagó a The Space. Y ojalá no caiga a Mass Effect. Aunque Mass Effect fue medio cagado en el 3. Pero bueno. Al parecer tenés como poderes también. Podés saltar en el aire y hacer Sandatsu. No Sandatsu, no. Pero bueno. Ojalá sí pudiera hacer Sandatsu, carajo. Pero tenés como un teleport y todas esas cosas. Algo que yo seguramente no voy a usar. Ni ahí que voy a usar. Voy a agarrar y disparar como siempre a Mass Effect. Eso es la cosa de incorporar nuevas cosas en un videojuego. Hay cosas que sí, te acostumbras y decís... Bueno, voy a empezar a usar. Pero... Supongo que depende de cada uno. Si querés jugar como jugabas antes los Mass Effect. No querés jugar como... Ahora... Al parecer te está obligando a empezar a jugar. Y se ve bastante divertido. Y puede ser que le de una... Una mirada. O sea, una probada. Ese delicioso teleport. ¿Por qué sería delicioso? No sé. Pero eso es Mass Effect Andromeda. Vamos a ver qué onda, cómo sale todo eso. También tenés un sistema de... Te podés cubrir con una caja virtual, ponele. No sé cómo llamarlo. Es una pared virtual. Pero yo le digo caja porque es un sistema de... Como Gears of War. Donde te podés cubrir. Y al parecer lo podés cubrirte en cualquier lado con este pequeño sistema. Al parecer es en Open World. Cada planeta tiene su historia, dice. Y... Sí, así también eran los anteriores Mass Effect. Por ejemplo, el 3. Sí, cada planeta tenía su mini misión. No era tan larga. Pero vamos a ver si son más largas las misiones en cada planeta. Y bueno, ese es Mass Effect, supongo. ¿Y el siguiente qué sería? A ver... Lo siguiente es Dead Rising 4. Vuelve otra vez nuestro protagonista Frank West. Eh... No parece ser el mismo Frank West. Frank West. Pero... Bueno... Eh... Ok. No sé. Lo vi medio diferente. Pero bueno, es Dead Rising, ¿verdad? Agarrás un montón de armas. Hay cosas nuevas, ¿verdad? Eh... Hay un... Boomerang o un... No sé qué cosa de... Hecho de hachas. Etcétera. Es Dead Rising, ¿verdad? No, no hay nada nuevo. No creo que la historia nos... Nos reviente la cabeza. O sea, es solamente Dead Rising, ¿verdad? Te saca selfies con los zombies. Volvió eso. Y... Bueno... Dead Rising, supongo. Están alargando mucho la franquicia. Pero bueno, dale. Métenle nomás. Se viene... Uff... Se viene Marvel 4. Bueno, no es Marvel 4. En realidad. Es Marvel vs Capcom Infinite. Si es que querés ser chuche y decirle así. Pero en realidad a los perros le dicen Marvel 4 nomás. No, en realidad no. No escuché a nadie decirle así. Pero igual. Está Megaman X. Ayudado por Ryo. Mira, Ryo está. Uff, qué raro. Pelea con... Algo que me enteré fue que al parecer no va a haber X-Men acá. Porque se quieren agregar solamente personajes del universo de Marvel en cinemático. Y por eso aparece Robert Downey Jr. ahí. Ay, yo soy Robert Downey Jr. Todos quieren a Iron Man, ¿verdad? Y después aparece Capitán Marvel que extrañamente se parece a Hermione ahí. No sé por qué en ciertas tomas se parece mucho a Hermione, pero no sé. Eh, después al final aparece lo que al parecer sería Ultron. Ultron infectado con el virus Sigma, al parecer. Dijo alguien ahí en los comentarios. Leí por ahí, pero bueno. Eh, también leí que era Uren Lagann, pero no es Uren Lagann. Ojalá sea Uren Lagann, pero no, no. Es al parecer Ultron en algún tipo de fase de la puerta que le salió ojos en vez de pezones. Lo siguiente es otro tráiler de Resident Evil. Son muchas cosas que ya vimos y otras cosas que todavía no. La misma música que el tráiler original. Vemos también una parte donde... ¿Es un tren o algo así? A ver, déjenme ver bien. Sí, parece un tren. Los cuadros pasan muy rápido. Parece ser un tren. Parece ser un vagón de un tren o algo así. Se ve muy oscuro. Creo que está Alma ahí, sí está Alma. Pero bueno, vamos a ver si es que... Tiene algo que ver con Resident Evil. Respeta el nombre, porque son Residentes malditos, ¿verdad? Son una familia que te quiere matar al parecer. Y vamos a ver qué tiene que ver eso con el universo de Resident Evil. Vamos a ver si hay culo y teta como... Tendría que respetarse en Resident Evil. Y eso no tiene nada que ver con nada. Pero culo y teta, ¿verdad? Todos aman los culo y tetas. Y el 24 de enero está a la gran 7. Esperen en el canal de eso, carajo. Vamos a jugar sí o sí. Volvemos a Capcom. Ahora al parecer volvió a Kuma, carajo. Volvió a Kuma con una melena de hombresote. Vemos un trailer donde está como un minuto y medio reventándole el trasero a Ryu. Mostrando obviamente su set de movimientos. No sé. Tiene su colita de ajo, como le digo. Y sí, le rompe el culo a Ryu durante unos cuantos minutos. Bueno, no unos cuantos minutos, un minuto y medio no más. Lo siguiente es Crash Bandicoot. Que por ser un clásico lo pongo porque yo no soy seguidor de Crash. Y sí, es Crash Bandicoot. Por alguna razón me hace acordar a Christian. De KHR, Crash Bandicoot. No sé por qué. Tienen una cara medio pedófilo, igual que Christian. Pero bueno. Son las... La trilogía original. Se llama Crash Bandicoot Insane. Una N. Insane Trilogy. Es Crash. No sé. Simplemente. Los originales, pero remasterizados. Sí. Tienen que saltar y tienen que girar. Como hacía Crash. Y eso es todo, supongo. Después tenemos algo de Volver Digital. Me llamó la atención porque es bastante fluido. Es un juego de pelea. Es un juego melee. O sea, ves una espada también ahí. Pero... Ah, sí. Usan la espada. Había sido. Me llamó mucho la atención. Se llama Absolver. Es un online melee action. Dice. Así que es interesante. O sea. Me llamó la atención. Además que es de Devolver. Devolver siempre encuentra joyitas por ahí. Después tenemos Yakuza Kiwami. Que sería la... La parte 1 de Yakuza. Si no conoces Yakuza son juegos que... Te van a cagar de risa. Y te van a hacer llorar también. Si sos marica. No, mentira. Y esta sería la versión HD remasterizada. Como quieras. Re... No sé. No sé cuál es la palabra exacta. Pero bueno. Es la versión que se ve todo más lindo. Ese tipo tiene una feroboca, carajo. Pero bueno. Es un juego de acción. De piñas. Como dirían en el nivel X. Después está... Horizon. Horizon. Nunca supe como... Carajo. Debería escuchar a alguien decir Horizon. Horizon suena demasiado mal. Eh... Otro trailer donde vemos un poco los mapas. Que... Acá está nuestro pene. Básicamente están diciendo los muchachos. Que los creadores. Tenemos un cocodrilo de... Meca ahí. Qué carajo. Yo por... Ahí ya me compraron todo. Ya, carajo. Eh... Y bueno. Vemos un poco más de lo que habíamos visto antes de los trailers. Eh... En realidad esto es más cinemático. Eh... Los otros trailers eran... Eh... Más de gameplay. Eh... La vemos corriendo por el Praga y todo eso. Con los super animales. Ojalá que sea así. Que no sea una macanada como... Eh... Este juego que ya ni me acuerdo el nombre. Cómo era que se llamaba. Eh... La la la. Sí. Así mismo se llamaba. Eh... Cómo era que... No Man's Sky. Ahí está ese juego. No Man's Sky. Ya me había olvidado. De hecho hay un parche de... No Man's Sky que... Le había que... Pero... No vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Y ese es Horizon, carajo. Vamos a ver qué onda. Habla por sí solo. Y este es... Parece ser la nueva joya de PlayStation. Vamos a ver. Después tenemos The Last Guardian. Con unas animaciones sexuales directamente. No... No en el sentido de que... En serio... Tienen sexo, no. Es que tiene muy buena animación. Muy... Este es un juego que va a quedar en el... En el tiempo para siempre. Tienen una pinta que se va a quedar... Como... Eh... Shadow of the Colossus. Las animaciones son muy parecidas. Si no son iguales y no más directamente. De cómo camina Alien y todo eso. No me pongan un perrito en un videojuego, carajo. Esa es la única razón que no voy a querer ni a ver un gameplay de esto. Ah... No me pongan un perrito. Encima pobrecito que le... Le pegan con un par de lanzas. Ah... Obvio lo que va a pasar con el perrito. Siempre le digo a Leviathan eso. No me pongan un perrito en el juego. No, no, no. No quiero. No quiero. Obvio. Encima pone esa cara de que... Ah... Dios mío. Y hace su ladrido de mierda este. Ah... Dios mío. Ahí en japonés dice... Si o si le vamos a comer... Este perrito va a ligar. Va a comer ule a este perrito, carajo. Después tenemos Neo. Me sorprende que mucha gente no conozca Neo Neo. Es un juego tipo... Dark Souls. Es un Souls game directamente. Él... Cuando estaba viendo el vivo de... Eh... De... PlayStation Experience. Eh... La gente decía... Que pío esto es. Esto pío es de Witcher 4. Que onda. No, carajo. Que puda. Informense. No es todo. El universo no es. Carlos Dotti. FIFA. Eh... Wow. Un sapo jefe directamente. Eh... Es un juego más difícil que Dark Souls. Según lo que vi. Vi varios canales que... Eh... En Youtube de gameplays de esto. Y la gente se quejaba directamente también que... Eh... El juego es muy difícil. Tendrían que bajarle un poco la... La... Porque te puede comer. El primer enemigo que... Que ves te puede hacer cagar ule. Y a diferencia con los Dark Souls. Que los primeros enemigos directamente no se mueven por ahí. Porque era un demo nomás. Y te puso en un nivel que era... Eh... Un poco más difícil. Un poco más arriba en el juego. Un poco más avanzado. Vemos como... Tiene mucho que ver con magia esto. Eh... Al parecer puedes invocar fantasmitas. O sea... Amiguitos. Hay gente con alas. Eh... Quilombo, carajo. Eh... Jefe de animales. Eh... Y vamos a ver cuál es la historia. Vamos a ver si se acerca también a... Esta caracterización que tiene el Dark Souls original. Eh... Y que no sea solamente un juego que diga... Ah, somos... Es un juego difícil, carajo. Y ya está. Que sea difícil no quiere decir que sea bueno. Ni nada. Eh... Vamos a ver un poco como... Como es... Eh... La historia de cada uno de los dos personajes. Eh... La historia del protagonista en sí. Porque al parecer no es un... Eh... Un personaje... Eh... Que vos podés crear. Sino que es un personaje ya creado. Eh... Tipo... Eh... Este juego que quiso copiar entre comillas. En realidad ya es un género Dark Souls. Así que no es una copia. Es el que jugamos en el canal y no me acuerdo ahora el nombre. Pero bueno. El siguiente es Nier Automata. Eh... Un juego que personalmente estoy esperando. Eh... Eh... ¿Por qué de Platinum, carajo? Eh... Eh... Si. Soy una perra de Platinum, yo. Es un character action game. Como le simulo un perro. En realidad nadie seguramente va a escuchar decirle eso. Decir eso. Pero bueno. Están todos ciegos. Al parecer Miyazaki tiene algo que ver con este juego. Ok. Eh... Eh... Estoy esperando por este juego, carajo. Llega ya. ¿Cuándo es? Oct... Octubre 3. No. Del 2000. Ok. Después tenemos otro juego de... Naughty Dog. Eh... De hecho es un gameplay. Eh... Es una chica que está recorriendo las calles de Luque directamente. Luque de noche. Después la cachan. O la cachean. No sé qué cosa. Eh... Pero la cosa es que... Eh... ¿Qué juego es? ¿Qué juego es? Y al final resultó ser Uncharted. Es una historia independiente de Chloe y Nadine. Eh... Vamos a ver qué onda. Eh... Otro Uncharted supongo. Ya saben. Todos los Uncharted son sólidos. Eh... Medio repetitivos. Pero... Bueno. Vamos a ver qué onda. Después otro juego que me llamó la atención es uno que se llama Vane. O Mane. Como quieras. Va... No sé. Me hace recordar mucho de este juego brasileño que obviamente no me acuerdo del nombre. Porque yo soy yo y yo no me acuerdo de las cosas. Al parecer evoluciona el mapa con el tiempo. Eh... Como vemos. Eh... No sé. Me llamó la atención. Vamos a ver si es... Eh... Si es uno de esos juegos visualmente sexuales. Por así decir. Eh... Pinta como... Es que de... Es de aventura. De puzzles. Finales infelices. Ponerle... No sé por qué. Me pinta que va a tener un final triste. Pero bueno. Vamos a ver. Tenemos otro que se llama Nex Mashima. Que es solamente un shooter. Que es tipo arcade. Eh... Ojalá sea esos shooters que son tipo difíciles. Tipo... Fury. O Fury. O como quieras llamarle. Tipo así. Porque... No sé. La dificultad... Eh... Que le... Que tenía Fury. Le daba un poco más de... De deseos de volver a jugar. Por así decirlo así. Como una... Una perra sucia o algo así. Guau. Esas comparaciones que hago. Hija de mil. Y por último tenemos a The Last of Us. Eh... Bueno. Eso ya es un spoiler. Pero la cosa es que... La cosa es que... Eh... La cámara se va alejando. Y todo el mundo reconoce. Obviamente el símbolo de la... De las cigüeñas. Más de menos. ¿No? Como era que se llamaba. Luciérnadas. Y todo el mundo ahí perdió la cabeza. Y dijo... ¡Oh, Dios mío! Y después vemos a alguien tocar la guitarra. Que... Tiene... Un cuerpo medio como... Masculino. Pero... Resulta que al final era Eli. Y... Estaba cantando... De a poco vemos un poco la cara. La espalda. Después lo vemos. Vemos que tiene... Parece que peleó recién o algo así. Después... Eh... Medio como que se acerca a una figura. Eh... Y obviamente es... Ricardo Arjona. No. No es Ricardo Arjona. Es Joel. Supongo. Vamos a suponer que es Joel. Eh... Eh... Y después ella le dice... Tengo que matar a todos. Como dicen Eren Jaeger. En Attack on Titan. Eh... Y vemos que está más crecida. Es nuestra... Es otra Clementine. Directamente. Y... Eso fue todo por esta macanada. Que dice que nunca más lo voy a hacer seguramente. Porque estuve bien al pedo ahí. Y no es muy raro que esté al pedo. Pero... Hoy estuve realmente al pedo. Así que... Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video de Shembo Pug. Hasta la próxima. Plululululululululululul. Bañándose de acá, carajo.